¡Precioso! ¿Verdad? Yo lo lamento mucho. Yo lo lamento. Fue un error. Tal vez no. Echemos un vistazo. ¿Qué? Tal vez este vestido te quede bien. Quítate eso. No me parece. Dije que te lo quitaras. Bueno, ¿qué te parece? Estar en mis zapatos. No, 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 señora. Yo no quiero eso. He visto la forma en que miras a mi esposo. Me tienes envidia y quieres que yo esté en tu lugar. Señora, le ruego discúlpeme. Lo lamento mucho. No hay necesidad de disculparse. Ese vestido es tuyo ahora. No lo voy a utilizar después de ti, chica sucia. Esa sirvienta debería saber a dónde pertenece. Pero no pensé que yo terminaría en sus zapatos. Hola, sirvienta. No hagas ningún ruido. Quiero las joyas de esta niña rica y me voy. Está bien. Vamos. Ustedes quédense ahí. No hagan ningún ruido. ¡Vaya! ¡El premio gordo! Detente. Lo más valioso aquí está sentada a mi lado. Su esposo daría todo lo que tiene por ella. ¿Qué está diciendo? Te va a tocar el premio gordo. Ven aquí. Sabía que en este mundo algunas vidas valen más que las otras. Pero estaba tan equivocada. ¿Por qué te quedas ahí? No me necesitas. Solo soy la sirvienta. No eres solo la sirvienta. Eres un testigo y no necesito uno. Vamos. Y trae la bolsa. Este bien. Espero el dinero al final del día. Si no hay dinero, ella morirá. Si haces algo mal, ella morirá. Si haces algo mal, ella morirá. Sí. Muy bien. Tú, ven conmigo. ¿A dónde? A un lugar donde estarás callada para siempre. ¡Espera! ¿Ya... ¿Ya comiste algo hoy? No. No. ¿Sabes? Ella es una cocinera fenomenal. Es por eso que la mantenemos. Te va a encantar. Bien. Pero si no me gusta. ¿Estoy muerta? Sería mejor. Voy al baño. Empieza a cocinar. No he cocinado en 15 años. ¿Qué se supone que debo hacer? Primero necesita calmarse. En segundo lugar, yo le diré qué hacer. Parecía que me iba a morir de preocupación antes de que ese imbécil me matara. Pero tenía que interpretar el papel hasta el final. ¿Está listo? ¿Está listo? Odio este plato. Pero no está mal. Pero no fenomenal, como dijiste. Vamos. ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¿Viste tu cara? ¿Qué? No tengas miedo. No toco a mi gente. Oh, disculpa. No está cargada. ¿Crees que esto es gracioso? Cariño, ¿en serio crees que esa mujer estaba preocupada por ti? Trabajé para gente rica durante años. Son todos iguales. Ni siquiera piensan que somos humanos. ¿Quieres vino? ¿Qué? ¿Por qué hiciste esto? Soporté los insultos de los ricos mucho tiempo. Pero llegó el momento en que sufran ellos. Siempre están enojados y siempre se desquitan con nosotros. ¿Pero nos dan dinero? ¿Centavos? ¿Por trabajar día y noche? ¿Cuándo fue la última vez que fuiste al cine? Mmm... Cuando Trump era presidente. ¿Y una cita? Mmm... En la época de Obama. ¿Cuándo fue la última vez que besaste a alguien? Ni siquiera puedo recordar eso ¿Qué estás haciendo? No besarte sería un pecado Uno terrible Mi esposo nunca me dijo nada de eso Incluso cuando llevaba puesto miles de dólares en vestidos Y ahora que parecía una sucia sirvienta ¿Este hombre pensaba que yo era hermosa? Escucha Déjala ir, por favor ¿Sabes? Esto es lo que hace Que la gente como tú sea diferente a los ricos Tu buen corazón Pero lo lamento No la voy a dejar ir Quítale a las esposas Para que descanse Señora Está viva Silencio Aún no se las quites Señora Tengo una entrega para usted Si sabe A lo que me refiero Ah, sí ¿Esperas propina? No Muy bien Lo lamento mucho Este hombre ama a su mujer, ¿eh? Puedes hacer lo que quieras con esto Ir a restaurantes Comprar un vestido nuevo O Si quieres Puedes huir conmigo Contigo ¿Qué es esto? ¿Así es como te ama? ¿Entregándote con tus cosas a un criminal? Déjala en paz No es su culpa ¿Entonces de quién es? Mía ¿Qué? Mi esposo decidió deshacerse de mí Y ella es Mi sirvienta No la protejas No se lo merece ¡Despierta! Yo soy la mujer rica Que fingió ser una sirvienta Yo soy la que pensó que mi vida era más valiosa que la suya Pero ni siquiera soy digna De su dedo ¿Todavía no me crees? ¿Cómo pude? No necesito a nadie A nadie Fuera de aquí No quiero escucharte Fuera de aquí ¡Las dos! Policía No se preocupe, señora Va a ir a la cárcel por mucho tiempo Genial Otro día donde ganan los ricos Te mentí Pero no sobre todo Sí, claro Vámonos de aquí Señora Señora, cálmese Puede irse a casa No No voy a volver Atrás Pero ¿Qué quiere hacer? Quiero esperarlo ¿Por qué? Para disculparme Y explicárselo todo Tal vez me perdone Tal vez entienda y Me perdone Y tú Si puedes En ese momento Me di cuenta Que si piensas Que tu vida Es más valiosa Que la de otra persona Presta atención Es posible Que estés mirando A alguien Que te va a salvar La vida Con bondad O amor No 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 De ancestors Eve